1, 2, 3 Eddie, Eddie Eddie, Eddie ¿Qué fue? I had a crab El que casi le agarraba las patas a Chole Yo creo que es la misma Chole le hacía ¿Qué Chole? ¿Qué Chole? Es la misma, nos conoció A ver, dígame, dígame, ¿qué le pasó? Le meto las manos así La jaiba Como te voy a chingar Ya la sentía que me pescaban mis bellos chamorros de flauta ¿Este aprendió? ¿Este aprendió? ¿Este aprendió? ¿Este aprendió? ¿Qué es lo que le pasó? ¡Este aprendió! ¡Este aprendió! ¿Qué haces, Ruth? ¿Qué haces? Estoy DJing. ¿Estás DJ? ¿Drinking a beer? ¿Una birria? ¿Qué haces, Edi? Voy, Edi. Voy, Edi. Voy, Edi. Here comes mom, Edi. Here comes mom. Hi.